Dime mujer que diablo tu haces llorando Si yo sigo a tu lado amando Y no tengo pa' cuando parar Hoy me despierto, miro tus ojos, veo tu cara Busco tu boca que no me dice nada Y nada es nada, tus manos acarician el temblor de tu mirada Dime mujer que diablo tu haces llorando Si yo sigo a tu lado amando Y no tengo pa' cuando parar Yo no sabes nada Dime mujer que diablo tu haces llorando Si yo sigo a tu lado amando Y no tengo pa' cuando parar Yo no sabes nada Si estoy llorando es por ti, si estoy perriendo es por ti porque me duele Sabes que el mundo está contaminado de mujeres Y que la única que Dios me pone en el camino Ella no me cree, la pena duele Llámate después ni tú nunca me contestas Te escribo carta y tú no das respuesta Estoy a punto de romperme la cabeza Desmoronarme pieza, ayúdame a salir de esta tristeza Esa que canto sale de mis entrañas No estoy usando ninguna de mis sentimañas Aunque tú creas que mis palabras te engañan Yo me siento como un hombre sin hazaña Dime mujer que diablo tu haces llorando Si yo sigo a tu lado amando Y no tengo pa' cuando parar Yo no sabes nada Dime mujer que diablo tu haces llorando Si yo sigo a tu lado amando Y no tengo pa' cuando parar Yo no sabes nada Tengo Caribe para ti Cuestionando la palabra amor Somos los mismos más Winner Porque tu boca pierdo la noción del tiempo Porque tu cuerpo tengo el alimento Para reportar el sufrimiento que me abobia Que no se te olvide Tú eres mi llano Tú eres mi novia Pa' que tú quieres que yo te confiese Que me siento triste a veces Y que hago cosas que tú no mereces Seca tu lágrima Deja tu llanto Que no es pa' tanto Tú sigues siendo la mujer de mi encanto Dime mujer que diablo tu haces llorando Si yo sigo a tu lado amando Y no tengo pa' cuando parar Yo no sabes nada Dime mujer que diablo tu haces llorando Si yo sigo a tu lado amando Y no tengo pa' cuando parar Yo no sabes nada Dime mujer que diablo tu haces llorando Si yo sigo a tu lado amando Y no tengo pa' cuando parar